Tras la alerta generada, un agente civil de tránsito capturó a un presunto delincuente quien minutos atrás habría sustraído pertenencias de un camión en el centro de la ciudad. La detención de este ciudadano se concretó en las calles Olmedo y Leopoldo Palacios. El compañero, agente que se encontraba direccionando el tránsito, se percató al momento de que en este caso unos delincuentes golpearon un vehículo y trizaron el vidrio delantero. Al momento de darse cuenta, el compañero avanzó hasta el lugar, verificando en primera instancia que en realidad se ha atrizado el vehículo y que se habían sustraído algunas partes de la parte interna del vehículo. Por ende, se logró percatar que el antisocial corría por la calle Olmedo, por lo cual le dio seguimiento y logró capturarlo a la altura de Olmedo y Leopoldo Palacios. El hecho, registrado en la mañana del pasado domingo 13 de enero, demandó la presencia de la Policía Nacional para el respectivo procedimiento. Avanzó Policía Nacional a realizar el respectivo cacheo, no se encontró ninguna arma al momento que se realizó el cacheo, pero sí se logró determinar que ha tenido algunos antecedentes en lo que respecta a su hoja, alrededor de 12, en este caso, detenciones ya anteriores. En sí, pues se determinó el delito fragante, se lo puso a órdenes en este caso de la Policía Nacional. Marlon Severino destaca las labores de los agentes civiles de tránsito, quienes cumpliendo con los respectivos operativos, también garantizan la seguridad en el cantón. Si logramos identificar cualquier tipo de delito, en este caso flagrante, estamos en la potestad de poder actuar, porque eso lo estipula también el Código Interior Penal, y poner a órdenes, en este caso, la autoridad competente. Entonces, dentro del ámbito de nuestras competencias y fuera de ellas, estamos presos para colaborar con la ciudadanía y creo que eso se ve reflejado en el actuar de cada uno de los compañeros agentes de tránsito.